La dirección meteorológica informó que desde que se tiene registro el periodo entre el año 2003 y el año 2013 ha sido la década más seca para la zona central. Ni siquiera la anunciada llegada del fenómeno del niño podría revertir la escasez hídrica de estos últimos 10 años. Una de las causas sería el cambio climático global. Algunos apuntan que estos tienen las razones. Vamos a conversar respecto a este tema y a los alcances que tienen que ver con el tema del uso de nuestro recurso hídrico. Estamos con el delegado presidencial justamente para los recursos hídricos, Reinaldo Ruiz. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Muchas gracias, muy buenos días y gracias por invitarnos. Un desafío importante con ciertos tiempos. Junio es los primeros plazos en los cuales usted debería entregarle a la presidenta un informe. ¿Cuál es el tema mayor complejidad o el más urgente más bien en el cual está trabajando actualmente? Bueno, en primer lugar yo creo que uno tiene que enfrentar la emergencia tal como decía en su nota introductoria. Nosotros estamos enfrentando, creo yo, por sexto año consecutivo una sequía que ha sido muy prolongada y que no tiene precedentes en el pasado, reciente. Entonces esto ha generado escasez en muchos sectores, en mucha población. Hay mucha gente hoy día que está siendo abastecida con camiones de aljibes. Nunca en la historia habíamos tenido tal cantidad de personas y tanta agua entregada a través de ese método. Y también lo están pasando muy mal pequeños productores agrícolas que han visto como sus cosechas se han arruinado. Entonces esa es la primera parte que hay que enfrentar esta emergencia con medidas de muy corto plazo. Y bueno, y eso está ocurriendo fundamentalmente a través de los gobiernos regionales. Nosotros le hemos solicitado a todos los gobiernos regionales, a los intendentes que laboren, ya todos lo han hecho, la mayoría lo ha hecho, un plan para enfrentar esta emergencia con los instrumentos y los recursos que tenemos disponibles hoy día. Y quiero decir que la institucionalidad pública en general tiene capacidad y tiene las competencias para enfrentar estas situaciones porque tampoco es nuevo. Nosotros enfrentamos una situación compleja también en el año 2008-2009. Declaramos, creo, alrededor de 240 comunas en emergencia agrícola. Hubo declaraciones de escasez hídrica, en fin. Pero esa es la emergencia. Y las cosas también importantes son, obviamente, revisar toda la institucionalidad pública que tiene hoy día el Estado de Chile. Hay más de 42 instituciones, creo que son 42 o 43, en todo el aparato público que tiene que ver con la gestión de los recursos hídricos. Esto está distribuido en alrededor de 8 o 9 ministerios. Y, por supuesto, esta delegación de recursos hídricos no va a ser la... Lo hace más complejo, más burocrático. Lo hace todo, claro. Se duplican probablemente funciones, pero nosotros no vamos a ser la institución número 44. No es la idea, sino que... Ahora, delegado, cuando se habla de tratar de tener la posibilidad de aumentar la oferta hídrica, de que, obviamente, se pueda responder a esa emergencia puntual. Muchas veces, al final, terminamos conversando de esperar si los pronósticos del tiempo van a traer o no lluvia. Ahí me imagino yo que falta un tema de planificación en los últimos años, un tema de prever una situación como esta. ¿Y cuánto se podría modificar o cuánto se puede hacer en el corto plazo? Bueno, hay varias cosas. Primero, que uno podría hacer en el corto plazo. De partida, nosotros vamos a tener lluvia. Estamos experimentando ya los primeros síntomas de lo que se decía el niño. Entonces, vamos a tener lluvia. Y lo que la gente muchas veces nos reclama es que no tienen cómo, no tienen cultura de embalsar el agua. Entonces, y también hay filtraciones que se producen, la gente pierde mucha... Nosotros tenemos una infraestructura de embalse importante en Chile. Pero tenemos alrededor de 15.000 kilómetros de canales. Y esos canales no están revestidos, muchos de ellos. Entonces, no diría que se pierde el agua, pero no se utiliza de manera adecuada. Entonces, lo que podemos hacer en un plazo muy inmediato es reparar todos esos embalses. Algunos de ellos se han ido embulcando, algunos de ellos están llenos de basura. Entonces, hay que limpiar esos embalses. Los que se construyeron para una determinada capacidad, a lo mejor ya no la tienen. Y también ir recubriendo los embalses, perdón, los canales, la conducción del agua. Entonces, mejorar esos sistemas de conducción del agua y también mejorar los sistemas de riego. Hoy día nosotros tenemos alrededor de un millón de hectáreas bajo riego y necesitamos incrementar la superficie. Pero también hay que ser bastante cuidadosos en la forma en que se usa el agua. Porque cuando uno usa un productor o un agricultor o usa un riego muy tecnificado, corre el riesgo de dejar sin agua a otros que están aguas más abajo. Entonces, efectivamente hay que mirar la cuenca completa, hay que tener una planificación de cómo se usan esos recursos. Y medidas de más largo plazo ya es seguir construyendo infraestructuras de mayor embragadura. Estoy hablando de grandes embalses. El Ministerio de Obras Públicas tiene un listado de los embalses que se van a construir. Pero también tenemos la posibilidad de ser embalses más pequeños, a una escala menor, que puede servir para proveer de agua embalsada a pequeños productores. Ahora se habla mucho de, podríamos decir, del abuso, del uso de los roxos hídricos, de mucha gente que no tiene mucha cultura del cuidado con el agua. Me gustaría ahí que nos pudiese aclarar un punto. ¿Qué tanta, podríamos decir, relación con respecto a la escasez que estamos viviendo tiene que ver con todos los procesos productivos, la minería, las termoeléctricas? ¿Tiene una injerencia y es por eso que el día de hoy tenemos menos agua? Claro, lo que pasa es que yo creo que el agua es relativamente estable en Chile. Además, no solo tenemos agua superficial, sino que tenemos también agua subterránea. Los acuíferos que se han intentado dimensionar, cuantificar, por lo menos la impresión es que son muy grandes. Nosotros en el mundo tenemos más agua embalsada bajo la superficie de la tierra, agua dulce estoy hablando, que sobre la superficie de la tierra. Entonces eso no es una excepción en Chile. Entonces ahí tenemos también una gran fuente de agua, que hay que cuidarla, que hay que alimentarla, que hay que asegurar que se vayan recargando estos acuíferos. Efectivamente, lo que ha ocurrido es que ha habido un incremento muy grande de la demanda por este recurso. Entonces tenemos, frente a una oferta que es relativamente estable, tenemos una demanda que crece mucho y además con distintos gustos. Y que va a seguir creciendo, me imagino. Obviamente va a seguir creciendo y aquí lejos lo que más consume es la agricultura. Ahora, la agricultura está asociada básicamente a la producción de alimento. Entonces, en la medida que la gente mejora su nivel de ingreso, este es un fenómeno mundial. Aumenta su nivel de ingreso, la gente va cambiando también su dieta alimentaria, que la hace más rica en proteínas. Y para producir más alimentos en proteínas, nosotros necesitamos más agua. Solo para dar un dato, si uno cambia de una dieta estrictamente vegetal a una dieta con proteína animal, nosotros pasamos a multiplicar los requerimientos de agua por tres. O sea, se usan 5.000 litros por persona para producir solo vegetales y para producir un kilo de carne se necesitan 15.000 litros de agua. Entonces la proporción es gigantesca. Y eso, evidentemente que el mundo, a medida que también va demandando más alimentos, necesita más agua regada y eso le pone más presión todavía a este recurso. Aparte de eso está la generación hidroeléctrica, pero se supone que eso se denomina en derechos no consumtivos porque hay que devolverlo. Ahora, siguiendo esta lógica, que finalmente esto va a ir en una mayor demanda constantemente por una cosa lógica, que lo comentábamos recientemente, ¿cómo se puede revertir? Y si hay tal vez algunas medidas que tal vez tienen que ver con, obviamente, un uso de mayor responsabilidad, una mayor conciencia, una mayor educación respecto a esos temas. Pero puntualmente sabemos que tenemos una costa muy grande. Usted mencionaba el tema de los acuíferos. ¿Cómo se puede ir avanzando en eso? ¿Qué nos faltan? ¿Recursos, tecnología, mayor investigación de cómo poder hacer un uso más provechoso de nuestros recursos? Bueno, evidentemente el conocimiento en esta materia ha avanzado mucho en el último tiempo, justamente por las crisis que estamos viviendo. Hay que agregar ahora otra variable que estaba considerada hace 30 o 40 años que es el cambio climático. Entonces eso también ha significado que no necesariamente tengamos menos precipitaciones, sino que tenemos precipitaciones más concentradas en un periodo muy corto de tiempo. Solo para dar un dato respecto a este punto, en Curicó, por ejemplo, yo hay como 700 milímetros al año. Y en vísperas del primero de mayo, el 28, 29 de abril, en 48 horas cayeron más de 100 milímetros. O sea, en dos días cayó el 12% de lo que se supone cada año en un año. Entonces, frente a esas crisis, la gente, los científicos, el mundo académico, los gobiernos, están desarrollando nuevas políticas, nuevas tecnologías, y en eso hemos avanzado mucho. Hoy día es cada vez más común tener plantas desaladoras. Por ejemplo, ya eso está ocurriendo en Chile, en la zona norte. La minería, que también usa, ah, pero de manera importante, pero nada comparado con lo que usa la agricultura, es más o menos un 10% de lo que usa la agricultura, está ya instalando plantas desaladora en la zona norte del país. Y envían agua desde el mar directo, para algunos procesos industriales, ni siquiera necesitan sacarle la sal. Y eso se podría replicar, me imagino, también a otras áreas, o puntualmente también a poder entregarlo a ciertos sectores de la población que tienen una mayor escasez. ¿Cuál es la mayor complejidad en este caso? ¿Tiene que ver con recursos, con el traslado? Usted mencionó la tecnología. En esto hemos hecho también grandes avances, porque no solo hay más tecnologías disponibles, sino que cada vez son a un costo más reducido. Uno de los costos importantes que tiene este tipo de bombeo del agua, sacar agua del mar, desalarla, purificarla, en fin, sacar agua de acuíferos, trasladarlo de un acuífero a otro, ir manteniendo los equilibrios, es el costo de la energía. Pero hoy día nosotros estamos utilizando en muchas partes pares solares. Entonces eso, naturalmente, que baja bastante el costo de la energía. Y lo que nosotros podemos hacer como cosas inmediatas, nosotros tenemos alrededor de 1.500 programas de agua potable rural, con sus redes, en que hay un pozo profundo y se saca agua para comunidades relativamente dispersas. Y muchos de esos programas de agua potable rural se están quedando sin agua, porque ha bajado la napa, los acuíferos se están agotando por sobreexplotación de los acuíferos. Entonces lo que nosotros queremos ya empezar con algunos planes pilotos, a sacar agua del mar, semifiltrada. O sea, uno puede hacer un pozo, no sé, a 50 metros de la orilla, y con un proceso que es relativamente barato, uno puede purificar aún más esa agua, la introduce en estos sistemas de agua potable rural, y la gente va a poder tener agua potable. Pero ya no tiene y están siendo abastecidas con camiones al jive. Y para finalizar, para que no se me quede este tema pendiente, dentro de las atribuciones, o más bien las recomendaciones que usted va a hacer en el tema del uso de los recursos hídricos. También está contemplado, por ejemplo, mejorar nuestras leyes, nuestra, podríamos decir, la forma en que está normada el uso del agua, que ahí también hay varias complejidades. Bueno, junto con la institucionalidad que tenemos, que yo le he comentado, hay más de 40 instituciones, que es muy dispersa además, está distribuido en muchos ministerios, tenemos también un problema, creo yo, con el ordenamiento jurídico, que regula el uso de este recurso. Lo que regula hoy día esto, la forma en que se asignan los derechos de uso de agua, proviene del Código de Agua del año 1981. Ese Código de Agua se intentó modificarse, algunas de sus disposiciones en 1992, en el gobierno del presidente Elwin, y hacer pequeñas modificaciones a ese código, el Congreso le tomó 12 o 13 años. En 2005 salió finalmente una propuesta. Es tanta la inquietud que genera mucha gente, la forma en que se distribuyen estos derechos, es que la presidenta Bachelet, a fines de su dato anterior, envió una reforma constitucional. En enero del 2010, con un comité de ministros, que en ese momento lideraba el Ministro de Obras Públicas, a la época de don Sergio Vitar, se envió una propuesta de reforma constitucional, de incorporar el agua, como un bien nacional de uso público, y que la ley iba a definir cómo se asignaban esos derechos, y le agregó un concepto muy importante, que se podían escribir esos derechos. Hay muchos derechos de uso que se han registrado, pero que no se usan. Hay muchos de esos. O sea, hay empresas generadoras, que tienen una cantidad muy grande de derechos de uso adjudicado, que no lo están usando. Entonces, obviamente que necesitamos revisar toda la institucionalidad jurídica, incluida esta reforma constitucional, que este gobierno tiene toda la intención de, nuevamente, reponer su discusión. Perfecto. Don Reinaldo Ruiz, le agradecemos muchísimo estar junto a nosotros y conversar uno de estos temas que, sin duda, es una de las problemáticas a nivel mundial más complejas, y vamos a estar expectando, entonces, a las recomendaciones que se pueden hacer en esta materia. Muchas gracias. Muchas gracias nuevamente por invitarme. Vamos al corte y ya volvemos a seguir revisando las noticias.